Giselle Quintero, Alex GP, Marisela Montaño, Marina Anguiano, Luis Ángel Galvez, Patricia Fernández. Todos ellos, entiendo, son médicos residentes de medicina familiar. A ver, recordar, para quienes están cruzando, quienes están en esta parte, digamos, de su formación profesional como médico, pues es completamente normal. Los médicos residentes están en una etapa de su formación profesional, están adscritos a un hospital, a una clínica, viven casi permanentemente ahí y es parte de su proceso de preparación profesional. El sector salud, por su parte, está obligado a darles una serie de prestaciones a los médicos residentes para que puedan vivir en el hospital. Ya sea que el hospital tenga un área específica de habitaciones para que puedan vivir ahí, tener sus habitaciones, comer ahí. o bien, si el hospital o la clínica no tiene esas instalaciones, entonces la dependencia de salud, la institución de salud, debe de darles un apoyo económico para que puedan rentar relativamente cerca del hospital un lugar para vivir, que cumplen horarios muy extenuantes en los hospitales, los médicos residentes. Pero, resulta que quienes están adscritos al programa IMSS Bienestar, este programa que está anunciado como la gran panacea de la solución, el gran proyecto de solución de servicios de salud en México, a todos estos médicos que están en proceso de formación, cada determinado tiempo, que ellos le llaman rotación, la rotación es, están en un hospital, en una clínica, y entiendo que cada cuatro meses rotan y los mueven a otro lugar. Entonces, cada determinado tiempo, pues, deben de cumplir como su proceso administrativo y les pagan una cantidad muy baja, por cierto, muy baja, y entre esos pagos están estos apoyos para la renta. Aquí ya, en un proceso anterior, en meses anteriores, hablamos de la protesta que hicieron porque no les dieron los pagos correspondientes. Entonces, me han vuelto a escribir. Voy a leer su mensaje. El tono del mensaje es prácticamente el mismo. Está un poco largo el tema, el mensaje, pero es creo que muy importante porque, a ver, si no hay, si no le pagan a los médicos residentes, estas promesas de que va a haber médicos especialistas, de que no va a faltar nunca el médico, de que va a haber suficientes medicinas, de que ahora sí va a haber atención para todos, sigue siendo una promesa que no tiene sustento en la realidad. Me dice el mensaje que me han enviado. Soy residente de medicina familiar. Me encuentro actualmente cursando rotación de campo. Bueno, en el caso de esta doctora, me dice, me encuentro actualmente cursando rotación de campo en el Hospital General Bajío, Río Mayo, en Guatabampo, Sonora. Muestro mi inconformidad por la falta de pago de apoyo para la renta a 4,800 pesos mensuales, previsto de manera retroactiva el primer pago en la segunda quincena de julio de 2023, que se había asignado en apoyo a los médicos residentes en rotación de campo durante el ciclo académico 2023-2024. El Instituto Mexicano del Seguro Social, según la asignación de plazas que se realizó el 6 de marzo del 2023, ofertó plazas de hospitales IMSS-Bienestar que se encuentran en proceso de reconversión en el país. Sin embargo, de acuerdo al proyecto de norma oficial mexicana PROI-NOM-001-SSA-2023, Educación en Salud para la Organización y Funcionamiento de Residencias Médicas en Establecimientos para la Atención Médica, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de octubre del 2022, en el apartado 511 y 514, donde se establece que dicho hospital, es lo que les decía, debe contar con la infraestructura, equipamiento y personal requeridos para desarrollar el programa operativo establecido entre la unidad sede y la sede de rotación, así como el derecho de los residentes en rotación de campo a un alojamiento limpio y seguro dentro de las instalaciones del hospital. En la mayoría de estas unidades médicas receptoras de residentes para rotación de campo no cuentan con lo estipulado en el proyecto. Así pues, me sigue explicando lo que dice aquí la norma oficial. Se acordó que, bueno, dice, en la norma oficial NOM M001-SSA-3202 vigente, establece que todos los residentes en rotación de campo, en hospitales, en los que el programa IMSS-Bienestar valide, que no cuentan con áreas adecuadas para alojamiento, el propio IMSS-Bienestar realizará los trámites para otorgarles el apoyo económico extra en conjunto con el supervisor regional del IMSS-Bienestar en la OAD. Así en tanto, se gestione apoyo económico, pueden buscar el alojamiento de su conveniencia, considerando que se les va a proporcionar 4,800 en retroactivo al inicio de su rotación y llegará a más tardar en la segunda quincena de julio gestionado por el IMSS-Bienestar. Durante la rotación actual, los médicos residentes que estamos inscritos en sedes del Estado de Sonora no hemos recibido el pago hasta la fecha y estamos a una semana de terminar nuestro periodo de rotación sin tener el apoyo correspondiente. Por lo que solicito, nos apoye a ayudar a difundir nuestra inconformidad por la falta de apoyos a médicos residentes en periodo de rotación de campo, antes llamado servicio social. Me escribe Patricia Fernández, es médico residente de tercer grado de medicina familiar. Por favor, ayúdenos. Otra vez. No les han pagado. Esa es la historia. ¿Por qué hay protestas? Aquí comentamos hace unas semanas. ¿Por qué hay protestas en distintos estados? Aquí en la Ciudad de México, en Baja California Sur, en Tamaulipas, en varios estados, hay protestas de médicos que ya trabajan para hospitales estatales o municipales que no están de acuerdo en IMSS, en irse al IMSS-Bienestar, aunque ya el hospital va a pasar a IMSS-Bienestar por sus condiciones contractuales? Porque dicen el IMSS-Bienestar tiene antecedentes de que no está cumpliendo a los médicos. Este es el caso de los médicos residentes que están en estudio cumpliendo ese importantísimo trámite de darle cuerpo. Son los médicos familiares que están en esa clínica, en ese hospital que está prometiendo tanto el presidente como Zoé Robledo que ahora sí en marzo será el mejor servicio médico del mundo y a los médicos residentes no les dan su apoyo de la renta. Así no se puede. Dígame por favor para un médico residente que está en Sonora pero que vive en Aguascalientes, su familia, su casa está en Aguascalientes y lo mandaron a hacer residencia a Sonora y le prometieron que le iban a pagar la renta de por sí les pagan una miseria. Les pagan una miseria. Muy poco dinero. Nada comparado con lo que se le paga de renta a Cuba por los médicos cubanos. Y sin entrar en esa polémica porque deberíamos entrar a la polémica pero sin entrar en esa polémica no me parece justo, no sé ustedes, creo que a los médicos tampoco que estén en estas condiciones. porque para que un programa tan ambicioso como el IMSS-Bienestar se convierta en el mejor programa de atención médica del mundo pues debe de comenzar por lo primero, por lo fundamental que es el personal, ¿no? es el activo humano los médicos que pueden tener muchos hospitales construidos pueden acabar con la corrupción que no han acabado pueden acabar con la corrupción en compra de medicinas etcétera pero si a los médicos le siguen jugando, jugueteando el dinero y no les pagan cuando son residentes como qué expectativa van a tener de que unirse al IMSS-Bienestar en una plaza de trabajo más adelante va a ser una buena alternativa si como residentes no les pagan ni la renta y no les pagan están pidiendo renta porque los hospitales deberían de tener un lugar para que los médicos puedan estar ahí dormir dormir las pocas horas que duermen pues ni eso alguien en el IMSS o alguien es en el IMSS o en la Secretaría de Hacienda o en la Tesorería de la Federación o en todo este lento aparato burocrático que sigue siendo un problema no está haciendo su labor y por eso estos chavos estos doctores estos profesionales de la salud en preparación no están recibiendo sus pagos así francamente se ve muy difícil ya no digamos que porque podrían tener estos médicos residentes muchas historias de cómo han encontrado el consultorio en qué condiciones dan consulta qué tienen que hacer cuando o qué les dicen los pacientes cuando les dicen les dan pues este aspirina no digo es el nombre comercial pero ácido acetilsalic vete por ácido acetilsalic para la farmacia y doctor no hay cómo no no hay dicen que no pues cómpralo entre otras cosas en fin vamos a pausa otra vez el tema vamos a ver cuánto tiempo vamos a ver cuánto tiempo les responden ok